La luz hacia el cielo indicaba el camino como si fuese el abate y señal, en este caso era la sultán promotion señal, porque esa luz señalaba el lugar donde se estaría llevando a cabo la vela boxística denominada festejo con dinamita. La gente ingresaba a la arena la carne lucía jugosa, las frituras listas, la cheve bien helada. Los boxeadores que conformaron la cartelera afinaban detalles. Las bellas edecanes daban el toque de sensualidad con sus atributos físicos. En escena estaban dos grandes de boxeo mexicano, Orlando Sir Salido y Juan Manuel Dinamita Márquez, quien engalanó con su presencia la vela boxística, donde la gente que asistió no perdió la oportunidad de tomarse una foto con él. Las peleas previas a la estelar lucían aguerridas. Todo estaba listo para que arribaran al RIN el crecido en la colonia Valle Verde de Ciudad Obregón, Irán-Iraq Magnífico Díaz, y el panameño Luis Nica Concepción, quienes protagonizarían la pelea estelar en combate de eliminatoria pactado a 10 asaltos en la división Super Mosca. Arrancó la contienda y Nica desde el primer episodio fue al frente propuso la pelea. Irán-Iraq retrocedía buscando atacar con Yap. El de Obregón manejaba su distancia. La contienda fue madurando y Nica nunca bajó el ritmo. Tomó el protagonismo sobre el RIN. El Magnífico se desplazaba sobre la lona buscando aprovechar sus brazos largos para mantener a distancia a su oponente. Irán-Iraq lucía maltratado del rostro con dos aberturas en sus cejas. Nica también presentaba daños en su cara producto de los embates del Magnífico. Llegó el último round y ambos boxeadores se brindaron. Lanzaron golpes a Toma y Daca. Los bojilistas permanecieron de pie durante los 10 capítulos, por lo que todo se decidiría con la tarjeta de los jueces. El veredicto llegó y dio ganador por decisión unánime al de Ciudad Obregón, Irán-Iraq Magnífico Díaz. Determinación que despertó descontento en parte del público porque sobre el RIN, Irán-Iraq no se vio tan superior a Nica como lo dictaminaron los jueces. Nica se bajó del RIN decepcionado. Magnífico festejó con júbilo con su gente, familia y amigos. Ya que le pase el fervor de la victoria, tendrá que ser más objetivo y no nublarse por la efervescencia de su triunfo. Deberá analizar su triunfo y evaluar su accionar para de esa manera ser más congruente si es que desea mejorar como boxeador. Porque si no es así, su contexto lo envolverá en un ambiente lleno de elogios que le impedirán ver en realidad el cómo ganó. Un triunfo que desató dudas por la forma en que se dio, donde deberá de trabajar en su forma de atacar para que no se sigan presentando esos cabezazos. Buscar mejorar combinaciones y movilidad de cintura. Porque su victoria ante Nica tendrá un asterisco para el aficionado neutral. Conocedor de boxeo, por la manera en que los jueces se vieron muy localistas al darle la pelea por un margen amplio en las papeletas. Situación que no se dio arriba del RIN, donde Nica propuso y conectó golpes certeros y severos, por lo que lo justo hubiese sido victoria para el de Panamá. Reporto para la web de Diario del Yaqui, Obier Sosa.